Punto por punto Le agradezco muchísimo a Monseñor Ramón Castro Castro Décimo Segundo Obispo de Cuernavaca Que le conceda punto por punto esta entrevista Aquí en la diócesis de Cuernavaca Monseñor, muchas gracias Un saludo cariñoso a Andrés Y un saludo cariñoso a todas las personas que nos están siguiendo Esta entrevista la estamos grabando horas previas A la segunda caminata por la paz Que se va a llevar a cabo en Cuernavaca este sábado Con el favor de Dios, si, tenemos Yo lo considero un regalo de Dios De la providencia El año pasado tuvimos esa bellísima experiencia De la primera caminata por la paz Y ver ancianos, niños, familias enteras Enfermos, personas con capacidades diferentes Cantando, orando Y todos unidos con una sola intención Manifestarse en favor de la paz Y hacer oración por la paz Durante el transcurso de este año En las visitas que hago a las parroquias La misma gente me ha pedido Cuando hacemos la segunda Cuando hacemos la segunda Y entonces un poquito animado Por la misma El mismo deseo de nuestra gente del pueblo Pues hemos organizado con mucho cariño Y con la mejor de las intenciones Esta segunda caminata Para decir que no estamos con los brazos cruzados Y también para responder a la invitación Que el Papa Francisco nos ha hecho No se resignen No sean indiferentes No seamos indiferentes al dolor de tanta gente Hay muchísimos, muchísimos hermanos y hermanas Nuestras en Morelos Que están viviendo Consecuencias muy dramáticas Tristes, dolorosísimas A consecuencia de la violencia De la inseguridad Del derecho de piso De la corrupción De la pobreza Del desempleo Y entonces es lo que queremos ¿Verdad? Manifestar y afianzar Esta manifestación De que no somos indiferentes Que lo que le pasa al resto de la familia Nos duele a nosotros Antes de hablar un poco de la logística De las connotaciones Que tiene esta expresión Yo quisiera preguntarle Monseñor Hace tres años usted lleva a Cuernavaca Nos tocó estar Como medio de comunicación En la recepción En la bienvenida Que le dio la gente de Morelos Muchísima gente Fue a recibirlo Y usted ya conocía Cuando llegó a recorrer En esa caminata Hasta aquí Hasta la catedral Usted dialogó con la gente Pero usted ya traía un diagnóstico De que estaba pasando en Morelos Si efectivamente Andrés Cuando me nombraron Sorpresivamente Obispo de la diócesis de Cuernavaca Lo primero que uno hace Es interesarse en ver Como está la realidad Cuantos sacerdotes tiene Cuantas religiosas Cuáles son las características propias Y entonces no fue muy difícil Enterarnos De la situación que ha vivido El Estado En estos últimos años Y incluso Pues antes de que yo llegara Entonces ya llegué Con una información Con una Con una idea De la realidad Difícil que estaba viviendo Y enfrentando el Estado No sé si usted de acuerdo Conmigo Pero yo veo a una Cuernavaca Un Morelos Cosmopolita E incluso Religiosamente La religión católica La mayoritaria Pero con muchas expresiones más E incluso Ideologías Un Morelos Progresista Desde hace varios años Que implicaba Para Esta responsabilidad Que usted recibe De ser Pues el guía De los católicos Muchos retos Si Es una característica Muy propia Pero también Ya globalizada En cuanto a que Hay muchas personas Que tienen Profesan otra Otra fe Sea cristiana Sea De otra religión Ciertamente Las características Tan plurales En maneras De pensar Maneras De ver la vida Maneras De expresar Esa vida Si Todavía Hay una mayoría Católica Y me siento Con la responsabilidad Y el ánimo De ser como Obispo Padre Pastor Amigo Hermano De esta Grey Y de encaminarla De acuerdo a lo que Dios sé En conciencia Que me pide Entonces si Respetando Me he encontrado Con muchos pastores Hemos tenido reuniones Tenemos muchos puntos En común Con los que Podemos Encontrar El ánimo Para luchar juntos Para buscar Horizontes Más firmes Y más fuertes De nuestro querido Pueblo De hace tres años A la fecha Señor Obispo Yo bien recuerdo Ese mensaje Cuando dice Hay que orar por Cuernavaca Cuernavaca está sufriendo Decía usted Y la gente En la calle Al darle la bienvenida También le decía Ayúdenme Señor Obispo La violencia Está desatada Hay muchos problemas En Morelos Que requieren De una guía Si ¿Qué evaluación Hace de hace tres años A esta fecha? En seis meses Recorrí Toda la diócesis Las 113 parroquias Que tenemos Y si puedo decir Que no es un diagnóstico Pues científico Pero si es un diagnóstico Pastoral Yo percibo Una Una diócesis Un Morelos Herido 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 por la violencia Por la inseguridad Por el desempleo Herido Por la corrupción Herido Por el derecho de piso Herido Por el secuestro Entonces ¿Qué ha pasado En estos tres años? Yo he visto Los esfuerzos Que se han hecho De parte del gobierno Y lo reconozco Si Se han hecho esfuerzos Pero falta muchísimo Muchísimo Yo lo único Que pediría Es que seamos realistas Que no digamos Que el estado Está bien Cuando no está bien ¿Es como una enfermedad Compartiría esto? De que si no reconocemos Que estamos enfermos No nos podemos curar Ni más ni menos Andrés Si yo tengo cáncer Y digo que no tengo cáncer Y no tomo medicina Para el cáncer Sino para un resfriado Pues me voy a morir De cáncer Necesito reconocer Yo creo que hay que ser realistas Y hay que ver Y juntos Trabajar Una participación ciudadana Porque el gobierno Solo La policía Sola No puede Se necesita De una participación ciudadana Para enfrentar juntos Un problema tan fuerte Tan enraizado Y últimamente Es algo que preocupa Al corazón De un pastor La violencia Se ha Encrovecido La inseguridad Ha aumentado Leyendo estadísticas En los últimos Tres años Morelos Y son estadísticas Oficiales Del informe Que el gobierno Del estado Presenta A la Secretaría De Seguridad Tenemos En todos los delitos Graves La triste Vamos a decir Primacía De ocupar En todos Los primeros Diez lugares O el segundo El quinto El cuarto El octavo Pero en todo Y esto pues es estricto Y son datos Oficiales No inventados Pero por desgracia Existe lo que llaman La cifra negra Que un 90% De la gente No hace denuncia No se sabe Entonces ¿Cuánto aumentaría? Se acaba de notificar Que en el mes de abril Volvió a ocupar El primer lugar En secuestros El estado de Morelos Entonces Eso pues Preocupa Eso inquieta Y eso dice ¿Qué podemos hacer Para animar A nuestra gente Que está cansada Para eso? En estos tres años Por primera vez Escuchamos a la iglesia También quejarse De la inseguridad También de que Se cometían robos En algunas parroquias Ha habido Ha habido Ciertamente Hemos tenido Dos sacerdotes Que han sufrido De alguna manera Alguna violencia Y yo creo Que eso es Algo que nos Debe Pues Preocupar También El clima De inseguridad Es real Señor obispo Tendría que Intensificarse Se dice mucho Cuando se busca Una respuesta La acción del gobierno El municipal El estatal El federal La respuesta Que se ha dado Por parte del estado Es un proyecto De modelo policíaco De mando único ¿Cómo ha visto La respuesta De las instituciones Ante esto? ¿Qué haría falta? Yo Andrés No soy un especialista Pero yo si solo me pregunto Dos mil millones De pesos De recursos federales Estatales Y municipales El mando único Que tiene el C5 Que es de los más modernos Y con todo ese dinero Con un centro Tan moderno Yo creo que Debería haber disminuido Muchísimo más La inseguridad Y la violencia Porque es Dos mil millones De pesos Es mucho dinero Tres años Y este centro Cuando yo Llegué No sé Había mil quinientos Policías Hoy hay seis mil Entonces Debería ser más fuerte Y palpable La seguridad La paz Que buscamos ¿Verdad? Recordando Que la paz Se necesita Necesita ser Enquendrada En la justicia En la familia Verdadera En la vida Hace Un año Se llevó a cabo La primera caminata Por la paz Mucha participación Mucha gente Incluso Si hablamos de política De varios partidos políticos Vimos actores En esa movilización Monseñor Evidentemente Al gobierno No le gusta No le gusta Que salga La gente A reclamar Seguridad ¿Cómo Habla usted De esta movilización? ¿Qué mensaje Le da A partidos políticos Al propio gobierno Que al final Si se siente Incomodado Porque es ver En las calles A la gente Diciéndole No me has dado Resultados Y quiero Que me dé Resultados Yo quisiera aclarar No queremos Incomodar A nadie Solamente Queremos manifestar Como un derecho Que tenemos Los ciudadanos Esa inconformidad Ciertamente Yo le diría A todas las autoridades A los partidos Que pongamos atención A algo Que es un clamor Del pueblo Es un clamor Tan fuerte Tan firme Cuando veo Madres Que Vienen Y me dicen Me robaron Me secuestraron No sé Nos golpearon O personas Que en las rutas Conozco aquí De catedral En cuestión de año y medio Una persona Que cinco veces Ha sido asaltada En la ruta Cinco veces Ya nos lleva Más que lo necesario Ya nos lleva reloj Ya nos lleva Ningún anillo ¿Por qué? Porque cinco veces Una persona conocida La han asaltado Creo que Todo esto Debe llegar al corazón De las autoridades Y decirnos Que Que va a haber Más esfuerzo Que no se pierda Tantas energías En otras cosas Que no nos ayuden ¿Si espera Usted como líder Religioso Si espera Que después De que la gente Se expresa Después de que La gente ora Como oró el año pasado Como va a orar este sábado Si espera una respuesta De parte de los niveles De gobierno El estatal Quizás el federal Yo creo En el poder de Dios Yo creo En el poder de la oración Pero también veo Que la libertad humana A veces Es tan difícil De dejarse tocar Por la gracia De Dios Entonces yo no sé Por donde Dios Nos va a responder Ojalá fuera Por las autoridades Pero ciertamente Tiene que haber Un fruto Y fruto abundante Y el hecho De no quedarnos Con los brazos cruzados Ya es un fruto Bastante fuerte Previo a la Caminata de mañana Señor Obispo ¿Ha tenido comunicación Con algún funcionario federal Con el gobernador del estado Para hablar De la movilización? No, no, no Yo directamente no Hay personas Que siguiendo Todos los protocolos Necesarios Se han pedido Los permisos De tráfico Se han pedido Todo lo que Se va a cerrar Hemos pedido Ayuda a la policía Municipal Para que no vaya A ser un caos Y también Pedimos disculpas Si durante Ese periodo Las calles Que se cierran Puede traer Dificultades Al transporte O alguna persona Les pedimos disculpas Pero yo creo Que es necesario Hacerlo Y va a ser Solo de las Ocho de la mañana A las diez Diez y media Máximo once Antes de que Hablamos un poquito De la logística Monseñor Ramón Castro ¿Tiene fines políticos La marcha de mañana? Absolutamente no De ninguna manera Mi misión No es la política Mi misión Es Guiar Animar Acompañar El dolor del pueblo No tiene Ningún Tinte Político Y que bueno Que lo preguntas Andrés Porque Absolutamente Nada Absolutamente Yo le quiero preguntar Bueno La movilización Este sábado Tiene cuatro puntos De partida ¿Verdad? Así es Andrés Como hicimos El año pasado Vamos a salir Cuatro contingentes Desde diferentes puntos De la ciudad de Cuernavaca El primero Por ejemplo Es Palmas Después El monumento a Juárez La fuente De Porfirio Díaz Y San José El Calvario Entonces vamos a venir Y nos vamos A concentrar Los cuatro contingentes En Catedral Que es bastante grande Y en la calle Y en la calle Y en la calle Hidalgo En donde va a haber Uno o dos monitores Y suficientes También bocinas Para que las personas Que no alcancen a entrar Como sucedió El año pasado En el atrio De Catedral Puedan estar En la calle Hidalgo Quizás parte de Morelos También No sé cuántos Vayan a participar Pero consideramos Que va a ser Un número mayor Que el año pasado En el programa De este sábado Vamos a estar dando Detalles De la caminata Por la paz El año pasado Terminó Con momentos Muy emotivos Cuando se canta Amigo Cuando aquí En Catedral En el atrio Se ora Pero se cierra Cantando una canción Que para México Para los mexicanos Es todo un himno Esta canción De amigo Si 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 Esa es también La intención Entre la sociedad Que al final A clausurar Hasta el caminata No quede un sabor De amargura No quede un sabor De impotencia Sino quede un sabor De esperanza De esperanza De ánimo Y decir Vamos Todos juntos Echarle ganas Para que esto Mejore Es la intención De tener conciencia No estamos solos Dios está con nosotros Nos acompaña Y somos instrumentos De la gracia Pero que cada uno Ponga su granito Solo dos cosas Para terminar Monseñor Ramón Castro Castro Y me remonto A hace tres años Porque usted Si fijaba En su mensaje De llegada A la diosis De Cuernavaca Una agenda Y yo le quiero Preguntar Yo percibía A un obispo Interesado en temas Que a una sociedad Morelense Le ha permeado Mucho En un debate Que se ha dado En el Congreso Del Estado Que se ha dado En otros espacios Pero Se hablaba En aquel entonces Su llegada Del respeto a la vida Y aquí en Morelos Desde hace años Se ha hablado También de interrupción Interrupción legal Del embarazo Se ha hablado Esta semana Que se consumó El derecho A que las personas Puedan unirse En matrimonio Incluso personas Del mismo sexo Esta semana Se aprueba En el Congreso Del matrimonio Igualitario ¿Qué reflexiones Hace Como jerarca Católico Genera molestia En la iglesia O hay tolerancia Partiendo De lo que me Preguntas Andrés A esta agenda Cuando fui ordenado Sacerdote Cuando fui ordenado Obispo De Yucatán Auxiliar primero Luego de Campeche Ahora de Cuernavaca Es la misma agenda Un pastor Tiene que ser fiel A lo que Cristo Enseña Y estamos Haciendo las veces De Jesús Como pastores Que era escogido Y tiene confianza Para trabajar Entonces Todos los seres humanos Estamos llamados A una vida En plenitud Y este momento Postmoderno Pon en evidencia Una crisis Antropológica Sin precedentes El ser humano Se ha perdido Y por eso Tenemos Lo que tenemos Ahora Esta violencia O podemos Enotrar a un joven Que por 3 mil 5 mil pesos Mata a una persona Ya no hay Una frontera Entre el bien Y el mal Al mal Los llamamos bien Al bien Los llamamos mal Y esto Es lo que nos preocupa Y eso es lo que Tenemos en agenda En base a la palabra De Dios Iluminar Quien es la verdad Donde está la verdad Es Cristo El que dice Yo soy el camino La verdad La verdad Y la vida Y como uno De los puntos Importantes De nuestra agenda Pastoral Es precisamente Trabajar por la familia Andrés En la familia Está la solución En la familia Sana Vamos a encontrar Miembros sanos En donde reine el amor En donde reine Esa solidaridad En donde se aprenda A vivir Por desgracia Cada vez más Está desintegrada A la familia Y entonces El ser humano Que nace En una familia Allí También desintegra Sus valores Desintegra Su realidad social Su realidad espiritual Su realidad moral Entonces queremos Fortalecer la familia La iglesia La iglesia no es homofóbica Y que esto quede claro De ninguna manera Hay muchos homosexuales Que se sienten parte De la iglesia Yo lo siento Como parte de la ley Como hijos Como hermanos Pero simple y sencillamente Que todos nos reunamos Y digamos Dios hizo al hombre Y a la mujer Instituyó la familia Nació en una familia Hagamos todos lo posible Por sanar la familia Para trabajar Con efectividad En un futuro mejor Esa es la intención Esa es la idea Y la vida es sagrada La vida es un don Extraordinario Entonces ¿Cómo no luchar En contra del aborto? ¿Cómo no luchar Contra esta cultura De la muerte Dentro de nuestros Límites y posibilidades? Pero al menos ¿Cuántas jóvenes Sin saber Lo que están haciendo Abortan? Una vez que lo hacen Quedan La mayoría Doloridas Para toda la vida La vida es sagrada La dignidad De cada persona De cada ser humano Hemos de respetarlo Es un santuario Entonces Formar la conciencia Formar Esta respuesta Para respetar La vida De cada persona Y poner lo que esté Como medicina Para sanar La familia Pues yo para concluir Solamente diría Que como sociedad No me voy muy lejos Nada más En cuanto a la morelense Que es la que nos está viendo Nos hace el favor De vernos Existen muchos retos De conversar De dialogar De abrir foros De análisis De ponernos de acuerdo Por la diversidad De pensamiento Me dice usted La iglesia No es homofóbica Pero evidentemente No está a favor Del matrimonio igualitario ¿Cómo hacerle Hacia el futuro Para que se vaya Construyendo una sociedad Que se respete Me refiero Porque si se tiene Que respetar A las minorías Y que se respete También a las mayorías Sí Yo creo que Aquí es cuestión Como tú dices De diálogo De puentes Hay principios Que no podemos negar En cuanto Por ejemplo Al matrimonio Hay matrimonios De hecho Y hay matrimonios De derecho Esa es la diferencia Que quisiéramos establecer Entonces Toda la vida Ha existido La homosexualidad Ha habido siempre Parejas que son homosexuales Solamente equiparar Una pareja homosexual Con un matrimonio Es lo que Creemos Que confunde A los jóvenes Confunde Adolescentes Confunde Mucha gente Y es lo que Quisiéramos Simplemente No luchar Y también En este sentido Yo les pediría No nos estemos Distrayendo En realidades Que son muy importantes Pero hay otras Más importantes No será Que hay personas Interesadas En ponernos Cortinas de humo Para que nosotros Estemos discutiendo Discutiendo Mientras que la corrupción Sigue ¿Cómo es posible Que la agenda Del Congreso Federal O estatal Considere Así En un dos por tres Los matrimonios Homosexuales Y la cuestión De la corrupción Que tiene una agenda Tan atrasada No nos quieren Entretener No nos quieren Lanzar Hay algo Para dividirnos Mientras que A río Revuelto Ganancia De corruptos Entonces Tengamos atención Dialoguemos Tendamos puentes Y busquemos juntos Una sociedad mejor Yo creo que si se puede Y la misma iglesia católica Es un mosaico Hay tantos movimientos Hay tantas espiritualidades Pero el mosaico Siendo cada parte Diferente Con color Y forma Nada más Hay que analizarla Hay que cortar Los pedacitos De acuerdo Que cada uno Entre a formar Esta unidad Y belleza Señor Obispo Ramón Castro Y Castro Décimo segundo Obispo De Cuernavaca Muchas gracias Por estos minutos Concedidos Al auditorio A la audiencia De punto por punto Televisión Y si deseara usted Algún mensaje Para concluir Mi exhortación Sería la siguiente La unidad Hace la fuerza Es una gran verdad Unámonos Vale la pena Unámonos Yo creo que El corazón Morense Es tan noble Y tan capaz Vamos a unirnos Busquemos Todo aquello Que nos une No aquello Que nos divide Son momentos Tan graves Tan difíciles Los que son padres Dejen un mundo Mejor a sus hijos Dejen un mundo Mejor del que encontraron No peor Dejen la seguridad De que van a llevar Sus hijos Su vida a plenitud Y para eso Tenemos que unirnos Creo que vale la pena Adiós Muchas gracias Al Monseñor Ramón Castro Castro Obispo De la Dioses de Cuernavaca Punto Por Punto